El miércoles pasado estuvimos en Medellín, Colombia, participando en la ceremonia de entrega de los premios Gabriel García Márquez de los más prestigiosos en periodismo en América Latina. El Consejo Rector de la Fundación García Márquez le otorgó un premio especial a la colega costarricense Yanina Cegnina en reconocimiento a la excelencia periodística. En otras cuatro categorías jurados calificaron la participación de centenares de periodistas de América Latina, España y Portugal. En la categoría crónica resultó ganador el periodista mexicano Alejandro Almazán por un reportaje, una crónica publicada en la revista Gatopardo titulada Carta desde la Laguna. En la categoría innovación ganó la colombiana Olga Lozano por el proyecto Rosa asociado al medio La Cía Vacía de Colombia. Y en la categoría actualidad noticiosa ganó el brasileño Lucio Castro por una serie de documentales sobre la relación entre las dictaduras del cono sur de América Latina y el fútbol. Y en la categoría imagen periodística ganó el colega Esteban Félix, peruano, residente en Nicaragua desde hace más de 10 años como fotógrafo de la AP por una serie de fotografías y videos titulada Azúcar Amargo, la epidemia misteriosa. Nos acompaña esta noche junto con el profesor Rochú, Esteban Félix. Nuevamente Esteban, nuestro reconocimiento por el otorgamiento de este premio que es uno de los más prestigiosos que se dan en América Latina. Gracias. Bueno, pero lo más importante creo yo, además del premio, es la oportunidad que puede llegar a tener un trabajo y el apoyo que puede llegar a tener este de mostrarse mucho más al recibir este reconocimiento. Yo creo que es lo más importante y el sueño de cada fotógrafo cuando realiza un trabajo es que se difunda en más lugares y en más formatos y que se vea en muchos sitios para que esto ayude a que exista algún tipo de cambio o conciencia. Déjeme leer lo que dijo el jurado de este premio sobre el trabajo de Esteban Félix. El jurado, encabezado por el periodista francés Jean-François Fogel, por el colombiano Jesús Abad y por el chileno Pablo Salas, ellos tuvieron que evaluar más de 190 piezas participantes entre fotografías, reportajes de televisión, documentales, videos de diferente naturaleza y después de una competencia sumamente difícil, escogieron el trabajo Azúcar Amargo de Esteban Félix declarando lo siguiente. Es un trabajo clásico de reportero gráfico. Encuentra una dimensión amplia al utilizar un abanico de recursos del mundo digital combinado con la intención de dar la descripción completa del entorno humano y de los problemas medioambientales en el cultivo de la caña en América Central. Veamos las fotografías y el video premiado de Esteban Félix. Hay cuatro ingenios en Nicaragua y hay varios ingenios en Centroamérica y en todos los ingenios hay problemas de insuficiencia renal crónica. Hay problemas de insuficiencia renal crónica en El Salvador, hay problemas de insuficiencia renal crónica en Costa Rica, hay problemas de insuficiencia renal crónica incluso en otros continentes también. Y todo tiene que ver con trabajadores que tienen que ver con la tierra, con sembrar, con usar químicos, con la exposición a las altas temperaturas del clima. Son trabajadores que han hecho labores durante 10 o 20 años cortando caña, sembrando caña, regando químicos y de alguna forma estas personas enferman con insuficiencia renal crónica y terminan muriendo. En lo que va a la fecha han muerto más de 3.700 personas. Ayúdalo Padre, ayúdalo Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos Señor, dale fortaleza como el águila. Batalla Señor, le diré mi carrera a terminar. Pueden haber semanas en que muere una persona o dos y pueden haber semanas en que mueren 10 o 15. Ignacio Flores era un ex trabajador del ingenio de caña. Cuando lo conocí, él me dijo que él quería que le hiciera fotos en la condición que vivía, de enfermo, abandonado, e incluso me dijo que él quería que el día que él muriera, que lo fotografiara. Oh Dios mío, Señor Jesús, sé que tú le vas a ayudar. Oh interés o corazón, que él reconozca tu palabra, reconozca tu presencia. Son zonas muy apartadas de la capital y la única forma de sobrevivir es trabajando en este lugar. La gente no tiene otra opción. Uno trabaja para vivir, pero en realidad esta gente trabaja para morir. Don Segundo Zapata es un trabajador que cortó caña en el ingenio San Antonio durante 20 años hasta que enfermó y quedó relegado del trabajo. Yo estuve trabajando con él durante toda la historia. Estuve en el hospital y estuve en la casa cuando retornó. A los cinco minutos de llegar a su casa, falleció. Por creencias religiosas, creo yo, la esposa y los hijos no podían a él vestirlo. Entonces la esposa me pidió que si yo podía vestirlo a él. Nota de duelo, el hermano en Cristo, Segundo Francisco Zapata Palacios, conocido cariñosamente como Chico Gólez, ha pasado a la presencia del Señor. Entonces con ayuda de un señor que era quien trabajaba conmigo en el transporte, lo tuvimos que vestir para el funeral. Esa vida laboral tan horrible que le dan a los trabajadores, ese trato tan inhumano, los derechos humanos ahí están perdidos, los derechos de la familia están perdidos, los derechos paternales están perdidos, todo, todo está perdido dentro de esa empresa. ¿Cuándo voy a escuchar el mundo, la verdad? No quieren escucharlo, ni mi propio gobierno quiere escucharlo. Internacionalmente se publicó muchísimo. En Nicaragua no se publicó ni una sola foto, ni una sola línea de texto acerca del tema. Y no creo que se vaya a publicar nunca. Esteban, esta es una realidad que es más o menos conocida en Nicaragua, diferentes medios de comunicación nacionales la han abordado en distintos momentos, pero esta es la primera vez que adquiere una dimensión latinoamericana, una dimensión regional, gracias a tus fotografías, al impacto que tienen estos videos. ¿Cómo realizaste el trabajo? ¿Cómo desarrollaste este acercamiento con este drama de lo que está ocurriendo en Chinandega a causa de la insuficiencia renal crónica? Fíjate que, en primer lugar, cuando yo quise investigar un poco acerca del tema, no había mucha información. Yo no creo que sea un tema que se maneja abiertamente en Nicaragua, porque he preguntado y he conversado con profesionales, y he conversado con gente común y corriente que no se dedica al periodismo, e incluso mucha gente después de ver el trabajo me ha comentado que no sabía ni siquiera que existía este problema. Entonces, cuando yo llego a realizar el trabajo a Chichigalpa, la gente en Chichigalpa, los trabajadores, también me dicen que para ellos es muy extraño que un medio de comunicación nacional llegue a entrevistarlos o a querer hacer un trabajo sobre lo que les está pasando. Pero este tema se abordó en el Nuevo Diario, hace unos años, antes de la nueva administración del Nuevo Diario. Hay un buen trabajo de los ciudadanos. Hay un reportaje de Daniel Fley con la alegría en esta semana, en el 2007, recuerdo, un reportaje de televisión de fondo. Hay varios trabajos que se han hecho, incluso regionales, como el que hizo Sacha Shavkin del Consorcio Internacional de Periodistas, y los últimos que ha hecho Carlos Salinas en Confidencial. Aquí una cosa relevante es que los ministerios de salud de Centroamérica declararon la insuficiencia renal crónica como una epidemia de salud pública, y el Ministerio de Salud de Nicaragua ni siquiera participó en esa reunión. Pero bueno, el hecho es que es un caso tan grave sobre el cual deberíamos estar hablando permanentemente en Nicaragua. Y desde esa perspectiva es cierto que el problema se mantiene oculto. Claro. Yo creo que es necesario que realmente se mantenga en relieve el tema, porque realmente es muy grave lo que está pasando. Y es muy grave llegar a un lugar y proponer, hacer una historia de lo que le está sucediendo a la gente y que la gente te diga, o sea, en mi caso, que hasta una persona me diga, en caso que yo me muera, yo quiero que tú me fotografíes. ¿Cómo reacciona el fotógrafo, el periodista, ante una situación tan dramática como esa? Bueno, es muy duro en realidad. O sea, para mí es un nudo en la garganta cada vez que veo el video o cada vez que hablo del tema, porque somos personas de carne y hueso, tenemos sentimientos, y si no tuviéramos sentimientos creo que sería muy difícil lograr el acceso y sería muy difícil hablar del tema también. Entonces es una situación muy dura, pero que tenemos que contarla, que se nos hace necesario contarla, y este tema tiene la particularidad de que cuando uno realiza el trabajo se identifica con él de alguna manera, ¿no? Y siente que pasa a ser como un caballo de batalla para uno también, ¿no? Y para mí, por ejemplo, este tema yo siento que ha terminado de convertirse en un tema que yo quisiera hacer de manera permanente, de seguir trabajando en él, no solamente en Nicaragua, sino en las otras ciudades o países donde también está sucediendo la misma problemática. Una aclaración, el premio te lo otorgan por una fotografía que están ubicadas en torno al drama de Chichigalpa. Sí. Aunque este es un problema regional, otros han hecho trabajo sobre El Salvador y sobre Costa Rica. Ahora, como fotógrafos de Associated Press de la AP, estas fotografías, tus videos, ¿cómo se divulgaron en el momento en que tú las produjiste? Bueno, cuando se produjo el trabajo, se envió una nota hecha por varios redactores de AP, no solamente en Nicaragua, sino también trabajó el redactor de El Salvador, trabajaron redactores en México para poder hacer el texto, y el texto fue acompañado de un grupo de fotos, como de 24 fotos, acerca del tema. Pero después que se envió este primer paquete de informativo, se hizo una propuesta nueva, que es una propuesta que realizó el editor de AP en México, que se llama Enric Martí, que es agregar en un multimedia fotografías y una entrevista. Pero da la casualidad de que cuando yo hice el trabajo, también aproveché para hacer un poco de video. Eso es lo que acabamos de ver en este momento. Entonces se agregó en el multimedia el video, las fotografías, y una entrevista que se me hizo personalmente, con la finalidad de poder compartir experiencias con otros fotógrafos y otros periodistas de AP. El trabajo gustó tanto que al final AP decidió subirlo a la plataforma informativa para que la gente lo pueda ver, para ser difundido de manera general al público. Hay dos aspectos que yo creo que Félix pone en relieve. Uno, redimensiona la situación. Yo creo que eso es legítimo para un problema cruciante de este país, que las autoridades de salud, como dijiste vos, después que apareció y que hubo la reunión en Centroamérica y que no se manifestaron. Y lo otro creo que es un tema que está pendiente en la agenda del periodismo nicaragüense. Porque a veces se incurre en creer o deducir que cuando vos publicaste una vez una cosa, de alguna forma va a haber una reacción y se va a superar la situación. Pero vemos que el drama de los cañeros continúa. De tal manera que hay un cementerio de las viudas en Chichigalpa. Yo creo que es fuerte. Cuando leí de Carlos Salinas, a mí me impactó muchísimo. José Adán habló de las marchas que hicieron hacia la capital. Y pienso que vos has redimensionado el problema, lo has puesto en la agenda latinoamericana, está contribuyendo a PEC, poniéndolo en la plataforma, y pienso que sería bueno que le dieras continuidad. Y cabe recalcar, fíjate, de que no solamente son cañeros los enfermos. O sea, los trabajadores en general de la agroindustria azucarera se están enfermando y están muriendo. Incluso hay trabajadores del área administrativa que están sufriendo también el malestar. Y hay trabajadores de otras actividades agrícolas. Es decir, ahí hay una gran pregunta que no le han dado respuesta ni los estudios que universidades especializadas están haciendo sobre esto. todavía, ni tampoco el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la causa de la insuficiencia renal crónica? Es decir, está asociada a una actividad agrícola, está asociada a varias, tiene que ver con las fuentes de agua, tiene que ver con la deshidratación, pero es un problema que debería ser conocido como una emergencia nacional, por lo menos. Sí, definitivamente. La principal preocupación de los trabajadores es que para ellos tener acceso a las labores, pero estar seguros ellos de que los químicos que se usen no sean químicos dañinos para ellos ni para las fuentes de agua. Y también de que la mano de obra del trabajador en las plantaciones es una mano de obra muy mal pagada. Si te pones a pensar a un trabajador por cortar una tonelada de caña, se le pagan 22 córdobas por tonelada. Eso quiere decir que esta persona, para poder llevar alimentos a su casa, para poder alimentar a su familia, que por lo general son familias numerosas, tiene que cortar de 10 a 12 toneladas de caña en una temperatura muy elevada, en unas condiciones muy precarias. Entonces, ese exceso de trabajo los termina también enfermando. Esteban, hablemos del aspecto técnico, profesional de tu trabajo como fotógrafo y en este caso también como realizador de video. Es decir, la realidad está ahí, pero tus fotos son extraordinarias, son diferentes tus fotos que las que han hecho otros colegas y por eso es que este jurado te está dando este premio. ¿Cuál es tu manera de acercarte a esta realidad? Yo como te dije a un principio, creo que lo principal para un fotógrafo es el sentimiento. Cuando uno se acerca a unas personas para fotografiarlas, hay que conversar con ellos, hay que sentarse con ellos, entender la situación, concentrarse en la situación y también sentirla. Yo creo que si no hacemos eso, no vamos a poder producir un trabajo que realmente cuente qué cosa es lo que está pasando. Y en cuanto al uso del video y la fotografía, lo que yo hago, y bueno, lo que trato de hacer es que siempre, desde que empecé en la fotografía, sentí una necesidad en algunas ocasiones de cuando fotografiaba, identificaba situaciones que no eran exactamente para fotografía, sino que en un video podrían ser mejores. Entonces, lo que hago ahora es, cuando trabajo en alguna historia, que sea de mucho interés, cuando identifico una situación que puede servir para el video, aprovecho y me pongo a hacer un video. Pero no un video acompañado de toda esta parafernalia que están acostumbrados los videógrafos con iluminación y micrófonos. Un video muy honesto, en realidad, en el cual solamente, como las cámaras de hoy en día nos permiten fotografiar y hacer video a la vez, entonces aprovecho solamente el momento, pero siempre priorizando en la fotografía. Mientras yo estoy grabando el video, si encuentro una situación de que me sirve para la fotografía, que puede ser más fuerte para la fotografía, fotografío y no me importa que el video se interrumpa, ya después a la hora de editar se salvará lo que se pueda salvar. Vos sos peruano, trabajas con AP, residís en Nicaragua, tenés familia en Nicaragua, pero también pertenecés a una familia más amplia, que es la de los corresponsales extranjeros en Nicaragua y los periodistas nicaragüenses que celebramos este premio tuyo como propio. ¿Cómo lo han vivido tus colegas, los corresponsales residentes en el país? Muy bien, están muy felices. He recibido felicitaciones de muchos de ellos y también en Perú hay como una algarabía por el premio. Muchos colegas también me han felicitado, porque en realidad lo que representa el reconocimiento de esta fundación creada bajo la idea del maestro Gabriel García Márquez es la excelencia. Entonces, gracias a Dios, uno termina ahí como ganador, pero yo creo que el principal premio es la experiencia de compartir con otros periodistas iberoamericanos, de los cuales tienes mucho que aprender, porque un fotógrafo termina siendo un eterno aprendiz. Nunca terminamos de aprender. Gracias, Esteban Félix. Felicidades de nuevo por este premio. Gabriel García Márquez en la categoría Imagen Periodística. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mañana estaremos conversando con el diputado Eduardo Montealegre para conocer más a fondo cuál es la posición de la bancada del Pli en torno a la discusión en la Asamblea Nacional de las Reformas Constitucionales. Hasta entonces. Gracias.